No te quedes ahí parada. Haces mucha falta. Mucho más de la que te imaginas. Todo es culpa de ese niño, ¿verdad? No puedes dejar de pensar en él. Yo sé que él es el culpable, Camila. De ser mi hombre. ¡No, no, 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 no! El Talismán, de lunes a viernes, 10 de la noche. Por Día TV, más para todos. ¡No, no, no, no!